El poder de las afirmaciones para sanar, aplicando inteligencia emocional y afectiva con Jairi Díaz. A través de la palabra puedo programar mi mente de manera poderosa y amorosa. Y así, llevar una vida saludable en pensamientos, cuidando mis emociones, sentimientos y acciones. Siendo vigilante de lo que pienso. Ya hemos hablado en otros audios que si estamos observando conscientemente lo que pensamos, tendremos una vida más ecológica. El cuerpo habla, solo tenemos que escucharlo, prestarle atención a lo que estamos sintiendo, diciendo. Haciendo o pensando. Ya que a veces, entre tantas actividades, en nuestra rutina diaria, no nos detenemos a sentirlo. Podría decir que en el tiempo, algunas personas lo hacen cuando ya es tarde. El cuerpo grita lo que la boca calla. Elige a diario estar en el presente, en lo único que existe. El hoy. Utilizo el poder de las afirmaciones positivas y las puedo repetir en voz alta y escribirlas. Muchos autores sugieren que se haga unas 21 veces por día, para crear el hábito en nuestra vida. Entre más, mejor. Cuando nos hacemos conscientes con suavidad y amor, nos dirigimos a sanarnos, abrazando el proceso de vida. Escuchando con afecto los mensajes de nuestro cuerpo. En gratitud y amor, manifestamos que tenemos una salud radiante, fabulosa, dinámica. Merecemos gozar de buena salud. Ahora. Te recuerdo que la clave está en el amor, para que el mensaje sea correspondido y surja la alineación, la coherencia de tu ser con tu cuerpo. Una vez que surja el malestar físico, y nos hacemos conscientes del momento en que se originó el malestar, entonces podemos iniciar nuestro proceso de sanación, cambiando el pensamiento erróneo por la verdad. ¿Cuál es la verdad? Somos el ser expresándose a través de la forma. Es decir, que en el ser somos extensión del Padre. Y al ser extensión del Padre, merecemos manifestar perfección. Somos perfección en el ser. Y la forma se ajusta. Si al tener un pensamiento erróneo de enfermedad, de malestar, al reconocer que lo ocasionó, que lo originó, y aplicarle el amor a la situación, abrazar el proceso, entonces estamos yendo directo a la sanación. La sanación es la corrección del pensamiento equivocado, del pensamiento erróneo. Tenemos que ser más escucha de nuestro cuerpo. En ocasiones, cuando he presentado malestares estomacales, y me hago consciente de que en algún momento estaba comiendo. Por situaciones que me generaron malestar, incomodidad, y cortaron mi proceso de digestión, cambiando la química de mi cuerpo. Porque al enojarme, empiezo a segregar sustancias negativas. Y los días siguientes, empiezan los eructos. Problemas digestivos. Y no me hago consciente de que fue por esa situación que se generó días atrás. Entonces, empiezo a calmarlo con analgésicos, con tratamientos para el estómago, cuando realmente la situación la produjo una emoción negativa. Pero en el momento en que uso mis recursos, y me doy cuenta de que fue una situación anterior, entonces, aparte de tomar agua suficiente para digerir la circunstancia, también empiezo a recorrer que fue lo que ocurrió, y hago los ajustes pertinentes, reprogramando ese modelo mental, o esa circunstancia que hizo que se detonara el malestar estomacal. Esa es mi experiencia. Y lo he logrado. Reconociendo que no tengo el control de las cosas, o de las otras personas. Me dejo fluir. Soy más escucha. Asimismo, cuando se presenta un malestar de dolor de cabeza, es preguntarme qué me quiere decir ese dolor de cabeza. ¿Qué me está generando el dolor de cabeza? Estoy pensando cosas que me generan el dolor de cabeza. Y si es así, puedo resolver esas cosas. Me muestro con confianza a la vida. Hay cosas que se escapan de mi control. Entonces, allí entran las afirmaciones a jugar un papel importante. Las afirmaciones, desde un punto de vista positivo, afectiva, amando el proceso, apreciando mis procesos, mi nivel de conciencia. ¿Cómo lo elego? Ya yo sé que puedo utilizar afirmaciones, pero no puedo desconectarme de lo que tengo, o de lo que estoy sintiendo, lo que estoy manifestando, porque existe un origen. Y lo que tengo que hacer es cambiar, o el estilo de vida que estoy llevando, meterle un freno, o si no cambio el estilo de vida, porque no es necesario cambiarlo, porque considero que lo que estoy haciendo está adecuadamente. Entonces, voy chequeando qué ocurrió y en qué momento se originó esa situación, esa circunstancia, esa enfermedad. Como usted lo quiera llamar, o como ustedes lo quieran llamar. Y una vez que hago mis ajustes, entonces empieza la sanación. Yo le digo sanación, pero entra es el reconocimiento, el contacto conmigo. No podemos perder el contacto. Es revisarme. Con eso no digo que no tomen analgésicos, porque si lo necesitan, si le tienen fe, entonces esta pastilla es buena y me quitó el dolor. Pero quizás el dolor aparece a los días. Reviso, me reviso. Y cuando me hago consciente, entonces ocurre milagro. Es así. Me hago consciente y me abrazo en los procesos. Asumo la responsabilidad de mi vida. De lo que permito y de lo que no. Establezco mis límites de tolerancia, mis límites. De lo que permito. Y así podré llevar una vida más ecológica. Te recuerdo que la clave está en el amor, para que el mensaje sea correspondido. Y surja la alineación, la coherencia de tu ser con tu cuerpo. Y así, vamos camino a lo que merecemos. Es en el amor autosostenido, que despertará el magnetismo de tu corazón. Y conectarás corazón, mente, mente, corazón. Aplicando inteligencia emocional y afectiva. La clave también se encuentra en la gratitud. De acuerdo con la sabiduría divina, en cada una de nuestras células habita Dios. Vamos a encender la chispa divina, que habita en ti y en mí. Renunciando a pensamientos limitantes, negativos, de escasez. Reprogramándonos, porque todo está dentro de nuestro ser. Solo dejándonos guiar por nuestro sentir y así desaprender para aprender. Es un proceso. Hoy compartiré con ustedes de Lois Hale, del libro Usted puede sanar su vida. La lista que manifiesta la circunstancia o problema y la afirmación que usted puede utilizar. Sin embargo, lo importante es que usted se identifique con la afirmación. Si se siente incapacidad de crear una que resuene con usted, puede hacerlo. O si desea incorporarle algo más a la que sugiere Lois Hale, también puede hacerlo. Lo importante es que esté consciente del lenguaje con que se está hablando. El lenguaje es el amor. Ese es el lenguaje principal. Es el lenguaje universal. Permítase mimarse, abrazarse, quererse y aceptar sus procesos de forma amorosa. Te invito a que leas el libro de Lois Hale, Usted puede sanar su vida. Para ahondar, para ampliar la información que pueda suministrar a partir de ahora. Los nuevos modelos mentales. Cara. Acné. Me amo y me acepto en el punto mismo en que estoy ahora. Soy admirable. Senos craneales. Estoy en unidad con la vida. Nadie tiene el poder de irritarme si yo no me dejo irritar. Paz, armonía. Me niego a creer en los calendarios. Ojos. Soy libre y miro libremente hacia adelante. Porque la vida es eterna y está llena de alegría. Veo con los ojos del amor. Soy creativo y hablo con amor. Garganta. Puedo hablar haciéndome valer y expresarme libremente. Soy creativo y hablo con amor. Pulmones. El aliento de la vida fluye fácilmente a través de mí. Bronquitis. Paz. Nadie puede irritarme. Asma. Soy libre de hacerme cargo de mi vida. Corazón. Corazón. Alegría, amor, paz. Jubilosamente acepto la vida. Hígado. Me desprendo de todo aquello que ya no necesito. Ahora mi conciencia está depurada y mis conceptos son nuevos y vitales. Intestino grueso. Intestino grueso. Soy libre. Me desprendo del pasado. La vida fluye fácilmente a través de mí. Hemorroides. Me libero de todas las presiones y las cargas. Y vivo en un presente jubiloso. Genitales. Impotencia. Poder. Dejo que el potencial pleno de mi impulso sexual opere con facilidad y alegría. Con amor y júbilo acepto mi sexualidad. No hay culpa ni castigo. Rodillas. Capacidad de perdón. Tolerancia. Compasión. Avanzo sin vacilar. Piel. Llamo la atención con mi comportamiento positivo. Me siento seguro. Y nadie amenaza mi individualidad. Estoy en paz. El mundo es seguro y amistoso. Renuncio a toda cólera y todo resentimiento. Cualquier cosa que necesite siempre la hallaré. Acepto sin culpa mi propio bien. Estoy en paz con todas las pequeñas cosas de la vida. Espalda. La vida misma es mi apoyo. Confío en el universo. Libremente brindo amor y confianza. Parte inferior de la espalda. Confío en el universo. Soy valeroso e independiente. Cerebro. La vida es, en su totalidad, cambio. Mis pautas de crecimiento se renuevan siempre. Cabeza. Paz, amor, júbilo, calma. Me relajo abandonándome al fluir de la vida y dejo que ella fluya fácilmente a través mío. Oídos. Estoy atento a Dios. Oigo los gozos de la vida. Porque formo parte de ella. Escucho con amor. Boca. Soy una persona decidida y persistente. Con buena disposición, acojo las ideas y los conceptos nuevos. Cuello. Cuello. Soy flexible y acepto de buen grado otros puntos de vista. Hombros. Bursitis. Descargo mi cólera de manera inofensiva. El amor libera y relaja. La vida es jubilosa y libre. Y todo lo que acepto es bueno. Manos. Manejo todas las ideas con amor y suavidad. Dedos de las manos. Descanso en el conocimiento de que la sabiduría de la vida se encarga de todo. Estómago. Asimilo fácilmente las ideas nuevas. La vida coincide conmigo. Nada puede irritarme. Estoy en paz. Liñones. En todas partes busco solamente el bien. Las cosas son como deben ser. Estoy realizado. Vejiga. Me libero de lo viejo y doy la bienvenida a lo nuevo. Pélvis. Vaginitis. Las formas y los canales pueden cambiar, pero el amor jamás se extravía. Menstruación. Con equilibrio sobrellevo todos los cambios cíclicos. Bendigo con amor mi cuerpo. Todas sus partes son hermosas. Cádera. Cádera. Avanzo jubilosamente con la ayuda del poder de la vida. Acercándome a lo mejor para mí. Me siento seguro. Artritis. Amor. Capacidad de perdonar. Dejo que los demás sean ellos mismos y yo soy libre. Glándulas. Estoy en un equilibrio total. Mi organismo está en orden. Amo la vida y me muevo libremente. Pies. Me afirmo en la verdad y avanzo con alegría. Tengo comprensión espiritual. Este diagrama fue hecho por Megan Ayorbes valiéndose de curar el cuerpo. Libro de Lois Haye publicado por ella misma en Nueva York en 1979. Los nuevos modelos mentales son afirmaciones positivas. Pueden curar y relajar su cuerpo. Deseo que pueda servir de este material como un recurso fabuloso para avanzar en los procesos de la vida que llamamos enfermedades. Y que en ocasiones pueden sanarse utilizando su poder interior. El poder está dentro de cada uno de nosotros. Si nos enfocamos en llevar una vida saludable, no solo con pensamientos positivos, sino haciendo ese contacto consigo mismo, ese equilibrio, esa resonancia entre lo que es la mente con el cuerpo. Y llevar una vida coherente, tendremos una vida más saludable. Yo le digo ecológica. Siendo vigilante de esos pensamientos y además estar consciente de que si fortalecemos nuestros músculos espirituales. Y además practicamos ejercicios que nos ayuden a tener una vida más tranquila, más saludable, pues todo mejorará. Espero les haya encantado este audio. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Sígueme a través de mis redes sociales por Instagram, arroba Heidi D. Y comparte este audio. Regala amor. Este libro me lo regaló un estudiante hace nueve años atrás, en una clase con niños de primer grado. Para ese momento estaba haciendo estudios de psicoterapia gestal. En una de las clases de la gestal, una compañera en el círculo hizo referencia a que había recibido certificación de Lois Hayes para aplicar, usted puede sanar su vida, en Renacimiento. Que ella estaba trabajando también en Renacimiento. Y refiere el libro. Y yo agarré y lo anoté y dije, yo quiero este libro. ¿Por qué? Que tenía curiosidad. Yo no había leído nunca un libro de Lois Hayes para ese momento. Yo digo que lo que te corresponde, cuando tienes el nivel de conciencia para aceptar informaciones, te llega. Y eso fue un sábado. Pero el lunes, cuando fui a dar clases, también les he comentado que mi profesión es educación. Estaba dando mi clase y una de mis estudiantes saca el libro y me lo pone de frente. Yo no había visto nunca la portada del libro. Estudiando la clase y ella tenía el libro puesto frente a mí. Inmediatamente leí, usted puede sanar su vida de Lois Hayes. O sea, mi estudiante me muestra el libro. Y le digo, mami, ¿y ese libro? Me dice, maestra, mi mamá está trabajando en una casa y la señora le regaló muchos libros y yo te traje esto. La niña me trajo el libro y una especie de folleto que hablaba sobre oraciones. Yo quedé boca abierta. O sea, el universo lo contiene todo para nosotros. Y si no le pones la forma de cómo quieres que lleguen las cosas, sino solamente tienes la intención y la voluntad de que de lo que tú quieres, el deseo de lo que tú quieres, todo llega a ti. Entonces nunca nada es casualidad, porque la casualidad no existe o las casualidades no existen. Existen causalidades, todo es causa. Y yo lo desee en el momento de la clase, el libro. Me pasaron dos días. Así sería el deseo que tenía de obtener el libro y llegó a mí. Pero yo digo que todo tiene su momento. Todo tiene, todo es perfecto. Todo es perfecto y el tiempo de Dios o los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo llega en el momento que tiene que llegar y nosotros, sin querer controlar las cosas, debemos permitirnos ese fluir con la vida. Confiar más en que no estamos solos y que siempre estamos apoyados. Todo tiene un bien inherente. Bendigo el bien inherente en todos ustedes. Gracias, gracias, gracias.